He escrito unos versos a esta ciudad, más por el valor poético que puedan tener, que no lo tienen, pero es por el cariño, con el cariño que lo hago y con la emoción que lo canto. Va para ustedes, Úbeda. Iglesia de Santa María, familia del salvado, el hospital de Santiago, San Nicolás y San Pablo, ¡cuánta belleza por Dios! Por el mercado de abastos, mesones y correderas, desde siempre se ha comprado, y si el dinero no ha dado, te lo fía más, lo fíes más. En la radio lo contaba, Siempre su memoria viva, la voz de Úbeda contando, describiendo paso a paso todo lo que acontecía. Por la puerta de la consolada, el nazareno saliendo, silencio que en San Millán, subiendo está la soledad, a hombros de sus costaleros. ¿Y qué quieres que te diga si el más grande de los grandes se llama Joaquín Sabina? Si tú sabes lo que quiero, unos shíos y caracoles, vamos a los pugnoleros. ¡Aplausos! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Ole! ¡Muchas gracias! 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 Entre la calle Valencia y Plaza de los Oyeros, el barro cobrando vida, la historia que sigue viva en manos de los alfaneros. ¡Muchas gracias! Los romeros la acompañan, de Santa Eulalia la ermita, el gabellar ya la espera, la chiquitilla que llega y las campanas repican. ¡Muchas gracias! 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 Espérame a la salida que quiero mirar de cerca tus ojillos verde olivo ¡Vamos, vamos!